...menor de Fiorella Cayo. Tienen miles de seguidores en redes sociales y ya quieren verlo luciendo la camiseta. Este martes conoceremos quiénes formarán parte de esta temporada. Corran la... ¿En qué nos vamos, Dito? Voy a llevarme mi slima acá. Te cuento, te cuento, porque mañana la espera desespera comienza. Esto es guerra. Yo quiero saber quiénes van a ser los no participantes de este reality. Ojo, ojo. Hemos visto que hay una promoción ahí un poco interesante. He visto, he escuchado voces y conocidas. Pero vamos a recordar todos los que pasaron, todos los conductores que pasaron por ahí estos 12 años. ¿Te parece? Vamos a verlo. 12 años haciendo historia en la televisión peruana. ¡Ay, qué fuerte! Y cada vez se están poniendo más guapos. 6 años consiguiendo lo que nadie pudo hacer. El mejor combate de la historia. ¡Por primero me gusta! ¡Ambas demostramos que estamos trabajando durísimo! Y este 2024 lo haremos de nuevo. Este martes inicia una nueva temporada de EG. Se anunció que ese nuevo comienzo llegaba de la mano de grandes cambios y nuevos ingresos por los 12 años del exitoso reality. Los llamados históricos serán convocados para esta nueva etapa. La mayoría de ellos han disfrutado de sus vacaciones hasta hace unos días. Los recién comprometidos Alejandra Beigorria y Zaid Palau formarán parte de esta temporada o solo se dedicarán a planear su comentada boda. El mayor de los Palau le pidió matrimonio a la rubia en una playa de Filipinas. Marcará este el episodio final de su etapa en el programa. Patricio Parodi y Luciana Fuster es otra parejita que podría no ser convocada en esta etapa. Luciana tiene varias actividades pendientes tras su coronación como el Miss Grand Internacional. Patricio lo dejaría todo por acompañar a su amada Tailandia o seguirá liderando al equipo de los guerreros. Onelia Molina y Mario Iribarren es otra parejita que podría no aparecer en esta nueva etapa. Después de retornar de sus vacaciones en Suiza, se han mostrado en el sur disfrutando del verano. No han revelado cuáles serán sus próximos proyectos. Arendejo podría no continuar en esta etapa. La sabrosura es una de las competidoras históricas del programa. Rosángel Espinosa anunció en la final pasada que su etapa en EG había llegado a su fin. ¿Acaso se despidió realmente del programa? Se hablan también de algunos retornos. Flavia Laos y Oste y Impalao habrían sido llamados para este inicio de temporada. La pareja que culminó su relación hace unos meses podrían coincidir en el programa. Antonia Aranda y Melissa Paredes acaban de anunciar su ruptura. Han revelado que lo seguiremos viendo juntos, tal vez como compañeritos en el rally. Joana Abarrón habría sido convocada para retomar esta faceta. Temporadas anteriores se lució como competidora. Un ingreso que podía dar que hablar es Mateo Oliva, el hijo menor de Fiorella Cayo. Tiene miles de seguidores en redes sociales y ya quieren verlo luciendo la camiseta. Este martes conoceremos quiénes formarán parte de esta temporada. Corran las apuestas. Renzo dio el primer paso. Llegó el final. Pero yo no me iré por la puerta falsa. Populares figuras de la televisión pasaron por el exitoso reality Estos Guerra durante sus 12 años. Conductores que aportaron y dieron que hablar en cada trepidante temporada. EG se estenó en el 2012 bajo la conducción de Joana Asamiguel y Matías Brivio. Lo que empezó como una secuencia logró abrirse camino hasta la fecha. Como uno de los programas más vistos de la televisión peruana. Nos divertimos mucho con Joanita, la pasamos espectaculares. Es verdad, es alucinante trabajar con ella. A pesar de que está loca, nos divertimos mucho, ¿no? Matías se retiró en el 2013 para emprender un proyecto en Los Ángeles. En ese momento entró Edu Zaitoni para acompañar a Joana Asamiguel por una corta temporada. Brivio regresó en el 2014 para continuar con esta aventura. Joana dejó el espacio en el 2015 y entró María Pía Copelo para formar dupla con Matías. ¡Cabezón! 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 En el 2017, Erick Guelera y Ana Karina Copelo fueron los conductores de una pretemporada de verano. María Pía anunció su retiro después de cuatro años al frente de la conducción para dedicarse a su familia. Al finalizar combate, Jean Piero Díaz incorporó a Esto es Guerra en el 2019. Formó dupla con Matías Brivio. ¡Jean Piero Díaz! ¡Jean Piero Díaz! ¡El nuevo partner de Matías Brivio! ¡Aquí en Esto es Guerra! ¡Jean Piero! ¡Jean Piero! ¡Jean Piero! Yasmín Pinedo, quien inició como participante de Esto es Guerra, asumió el gran reto de ser la conductora en el 2020. ¡Jean Pinedo! 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 ¡Jean P Opkbeiten! ¡Jean Pinedo! ¡Jean Pinedo! Al año siguiente regresó Johanna Sanyel. La mamá leona hizo rugir a sus muchachos y formó dupla con su amigo Jean Piero. ¡Jean Pinedo! ¡Jean Pinedo! ¡Jean Pinedo! ¡La mamá Leona vuelve a su casa! ¡La extraordinaria Johanna Zambine! Jean Piero se retiró del espacio en el 2021 en busca de nuevos proyectos. Johanna y María Pía se encargaron de una polémica temporada. Tú eres rápida. No me hagas pensar que estás confabulada con la producción. ¿Y la producción es lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Ahorita este no! ¡Cuéntame! Así me ha dicho. ¡Ahorita este no! Podemos estar bajo la conducción de un programa y estar en la luna de Paita, pues tampoco. Como era de esperarse, Johanna no se quedó callada. ¡La que está en la luna de Paita eres tú! Porque si tú supieras, sí puedes decir al capitán, ¿sabes qué cosa estoy hablando yo? ¡Me descuente! Para eso eres la productora. Pero a ver, un ratito. ¡Ya, chao! ¡King Rock! En el 2022, finalmente, Renzo Schuller fue presentado como el nuevo conductor de esta guerra a 10 años. Yo la verdad me tomé así más de un año sabático, porque quería hacer otras cosas, pero cuando me llamaron ya por los 10 años sí me parecía importante estar en esta etapa para ver qué pasa. Y la verdad que extrañaba un poco esta energía, lo que se vive en un programa de este tipo. He estado haciendo otras cosas que son un poco más calmadas, de repente, que me gusta también. Pero me la tenía jurada con la chata también, queríamos hacer algo juntos en cuanto a conducción se refiere, ¿no? Así es que, feliz. Schuller y San Miguel son la dupla más reciente de conductores, pero todo indicaría, según la promoción de Reality, que llegarían nuevos conductores a revolucionar el formato. Otra vez juntos, pero en esta cancha. Se han especulado nombres como los de Katia Palma y Cristian Rivero, pero veamos con qué nos sorprenden este año. Gracias. Gracias.